Gracias. 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 y 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 q y 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 la forma más muy nueva. y 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 a 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 y y si 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 hay y 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 es Y tenemos el c o y y el A nucleus with z equal to 92 emits the following in a sequence he is equal to alpha of beta minus beta minus alpha a two each are minus beta minus alpha alpha beta plus beta plus alpha the resulting in nucleus as z equal to 70 78 answer via i have to pick it up in this manner in this manner in this manner y y y tenis z minus soul of plus two here is a good yes sir and so is it no ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Scríbete 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 al canal? Gracias. Gracias. Y , Sir. y 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 en el 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 este es 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 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿Qué es lo que se puede hacer? Es una sin más de la atom. Sí, pero más de la nucleóide. De menos. Sí, es el número más de la clara. Es que hay qué es el número más de la clara. Entonces, si se me gustó más de la clara, entonces, se me gustó más de la clara. Es que me gustó más de la clara. y 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 en este caso y 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 es 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 ah 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 sí 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 y 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 es y Abrear, Abrear, Abrear. y 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 es y con esto y 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 of masses of its nucleon the binding energy per nucleon of this is nearly c option c 5.6 yes 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 y ahora 5.6 si 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 y 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 7.047 mega rectum volt per nucleon then in the fusion reaction the energy q is mega rectum volt na ho ta liye energy q kitnay hoi go four point eight eight four point one eight four point eight one eight nai four to liegt option, option in an option a1.9 in an option No sé qué es eso. 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 No sé qué. No sé qué es eso. 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 y 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 One is five, three B and one is eight, muchas. Okay. y 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 es sí 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 no In a nuclear fusion Reaction 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 to initiate the reaction is nearly 1. First option, 10 to power 9. First option. 1. First option. 1. First option. 2. 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 First option. Gracias. 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 ¿Qué es lo que hay? ¿Energy? ¿Energy? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Bes? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál fue el primer? ¿Cuál fue el primer? ¿Cuál fue el primer? y 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